Aquí y allá, en todas partes, Siempre Soy, en todo el planeta. Saludamos a nuestro amigo, y además integrante de la familia disfuncional de Siempre Soy, tanto como columnista como como oyente, a Vicepresidente de mandato cumplido, Amado Boudou. Amado, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Adrián? Buen día, Amado. Te escuchamos atentamente. ¿Qué reflexión te está mereciendo? A ver, hay un consenso generalizado de que esto va a derivar en un nuevo mundo. Nada va a volver a ser como antes, es la frase que utilizan a las dos orillas del río Bravo. Los heterodoxos, los ortodoxos, los que antes hablaban de la maquinita como algo pernicioso, ahora están pidiendo maquinita a gritos, la maquinita de hacer dólares, ni hablar, o de hacer pesos, ni hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde el Senado acaba de aprobar un plan de expansión fiscal, el más importante de la historia de Estados Unidos. Se calcula, no sé, una inversión de casi 10 puntos del PBI, de acá a la salida de la crisis. ¿Qué mundo podría venir a vos que te tocó surfear otra crisis como la del 2008, Amado? Mira, qué pregunta, ¿no?, para arrancarla al 9 y cuarto. La frase esta que están diciendo es la frase, ¿te acordás que cuenta Cristina, tanto en Sinceramente como en su biografía que escribió Sandra Russo, que yo le dije cuando le llevé la propuesta de avanzar con el tema de las ASJP? Justamente, es exacta, el mundo ya nunca va a ser lo que fue. Y me parece que, en algún sentido, este es el coronario de la crisis que comenzó en el 2007-2008, en el plano económico-financiero, hoy además agravada, pero a la vez cubierta o tapada por una crisis humanitaria sin precedentes. Entonces, sí, yo comparto primero que es muy difícil que el mundo vuelva a ser lo que fue, pero no necesariamente va a ser algo para mejor. Eso va a depender de lo que haga cada uno de los gobiernos. No es una cuestión que naturalmente va a surgir un mundo mejor a partir de esta crisis que va a dejar secuelas importantes y prolongadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarlo en dos fases. Primero, la fase de pasar la crisis humanitaria del coronavirus, donde en el caso argentino tenemos al presidente Alberto Fernández poniéndose al frente de una forma muy seria, muy responsable, que tiene que ver, me parece, que da la talla con la altura de los tiempos, con la necesidad de la altura de los tiempos, y al mismo tiempo otras personas ir pensando qué sucede el día después o qué vamos a hacer el día después, que hay que irlo pensando desde ya, porque esto va a requerir, si pretendemos que la sociedad argentina tenga expectativas de un funcionamiento razonable, va a requerir cambios de paradigma y va a requerir cuestiones estructurales, no simplemente administrar el sistema, sino que haya cambios en el sistema. Una cuestión que empezamos nosotros en la crisis 2008 con medidas estructurales, pero que va a requerir medidas más profundas aquí hacia adelante. ¿Cuáles serían esas medidas más profundas? Ahora está en debate si se tiene que declarar de interés público, de interés social, todo lo que tenga que ver con los recursos sanitarios, tanto como los servicios, como la provisión. Estamos hablando acá, el mundo se está debatiendo y peleándose por los barbijos, el mundo se está debatiendo y peleándose por los respiradores. Ayer me contaba un intendente, bueno, anteayer me contaba un intendente, que si querías un respirador en 45 días costaba un millón de pesos. Si lo querías ya, un millón seiscientos. Ayer un intendente me contaba, yo los conseguí a un palo doscientos, me dice. Salieron a competir y en algunos casos ya se estaban vendiendo por un millón ochocientos los respiradores. Algo que antes de esta crisis valían ochocientos mil pesos, nuevecientos mil pesos. Ahora casi duplicó el precio en apenas un mes, para dar un ejemplo bien claro. Sí, mirá, hay un economista norteamericano que falleció, que se llama Heima Minsky, que, bueno, trabajaba en la Reserva Federal, o sea que no era un quinerista, digamos. Y en su obra, tal vez más importante, tiene una frase que a mí realmente refleja lo que yo pienso, o mejor dicho, pienso lo mismo que él, que traducida así a Ojo de Buen Cubero es, los mercados son mecanismos excepcionalmente buenos para asignar todo aquello que no importa, como los talles de ropa y los colores de la pintura. Pero para las cuestiones que son socialmente importantes, son mecanismos que no tienen ninguna relevancia, fallan y fracasan y generan una mala asignación. Yo llevándolo, digamos, desde el punto de vista del pensamiento nuestro, te diría, hay cosas que no pueden estar en el mercado. Cuando el sistema de enseñanza económico, desde la salida de la posguerra, viene explicando que cuando hay algo que falle es porque le falta un mercado y necesita crearse un mercado. Y bueno, nos entrena en ese paradigma, pero yo creo que justamente es al revés. Tenemos que ir viendo cómo le sacamos cosas al mercado porque las asigna mal. Y esta crisis lo está demostrando, lamentablemente, poniéndolo arriba de la mesa con mucha fortaleza y con mucha... Pero hay un relato alternativo, con vocación, con voluntad, al relato de lo que llama Mark Fisher, que sé que vos también lo leíste, del estalinismo de mercado que estamos viviendo. Que vivimos y estamos viviendo. La idea de que el mercado impone todas las reglas y regula todos los vínculos. Entonces, ¿hay un relato alternativo? A ver, te doy ejemplo. Ayer hizo una muy buena columna Rulo, que ya está con nosotros. Rulo de la Torre. ¿Fuera, Rulo? Ahí está Rulo. Está fuera, ¿no? Por cuestiones ahí que estamos... Sanitaria. ...respetando las reglas sanitarias. Está fuera porque no podemos... Más de dos personas en el interior del estudio y está allí yo conmigo. Rulo decía, el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial, Amado, le está sugiriendo, barra ordenando, a los países miembros del G20, que condonen las deudas soberanas de los países. O que las posterguen. Entonces, la metáfora que se me ocurrió a mí es, el presidente del Banco Mundial se pone la del Che Guevara, en un punto, porque agarra una consigna que ontológicamente no le pertenece al mundo de las finanzas y a los organismos multilaterales de crédito, y los que, entre comillas, se tienen que poner a la del Che Guevara, casi que están corriendo a ponerle el respirador artificial al sistema financiero internacional. A ver, de vuelta a la vieja dinámica de los que son audaces, son los del establishment o lo del sistema, y los que tienen la vocación de modificar el sistema, son un poquito más conservadores. Es lo que... Por eso no hay que creerles. Porque, como vos dijiste, es ontológico, el Fondo Monetario y el Banco Mundial son organismos que su razón de ser es sostener el patrón dólar en el mundo. Es decir, la principal herramienta, después de los F-14, los portaaviones y las bombas nucleares, de sostenimiento de la hegemonía norteamericana sobre todo el planeta. Entonces, yo no les creo, primer punto. Porque no es que haya buenos o malos directores del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Su rol en la sociedad es sostener la preeminencia norteamericana sobre el resto del mundo. Y esto también está descrito por los propios norteamericanos. Por ejemplo, Zwingliad Prezinski, en su libro Strategic Vision, lo dice, digamos, sin pelos en la lengua, ¿no? Que Estados Unidos ha logrado imponer un sistema de institucionalidad supranacional a través de estos organismos. Eso, primer punto, ya que mencionás lo del presidente del Banco Mundial. Ahora, la pregunta original tuya era si hay otro relato o hay vocación de otro relato. Mi respuesta es sí. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la forma de articular la posibilidad de llegar al poder de quienes tenemos esa posición y ese relato y la convicción de llevarlo adelante. Entonces, me parece que esta es una tarea que Argentina dio un paso muy importante, sacándose de encima Macri, teniendo un gobierno que tiene una óptica en ese sentido. Y bueno, el presidente, yo te repito, este es un momento donde hay que encolumnarse atrás del presidente y me parece que no tiene que haber ecos y voces disfuncionales, pero sí hay que prepararse para el día después. Amado, estoy, por supuesto, interesado en conocer tu vivencia desde la cárcel, porque sabés que en las últimas horas las cárceles fueron noticia por distintas revueltas, motines y demás, vinculados sobre todo al tema de las visitas y las visitas vinculadas al tema de la alimentación. Mirad de lo que estamos hablando, ¿no? De que los motines tuvieron como origen la suspensión de las visitas y que la suspensión de las visitas impacta sobre la alimentación de los internos, ¿no? Una situación muy clara del estado de situación de las cárceles en Argentina. Pero antes de llegar a ese punto, y cómo lo vivís vos, digamos, la situación del coronavirus y demás, te quiero preguntar en esta misma manera que estás mencionando algo que se está debatiendo en Estados Unidos y lo están debatiendo académicos, pero también empresarios, que es no repetir la historia del 2008, y vos la viviste como protagonista, de los estados salvando bancos, salvando empresas, y que lo primero que hacen esas empresas después de ser salvadas y de levantar cabezas es distribuir dividendos y bonos millonarios a los accionistas y a los gerentes, y el contribuyente pagando los costos, digamos, de esos salvatajes. Dentro del propio sistema ya hay voces que le están diciendo, por ejemplo, a Estados Unidos que debiera pedir acciones a cambio de esas grandes empresas a las que va a salvar. Yo no lo veo posible, digamos, en la estructura de pensamiento político e ideológico de tipos como Trump, pero cómo lo ves vos, que viviste la experiencia del 2008. Sí, siguiendo con el razonamiento que había comenzado con lo de Daniel, y esto va un paso más en ese mismo sentido, nosotros vivimos una dictadura del capital, una dictadura del capital por sobre cualquier otro criterio en la humanidad. Entonces, me parece que de aquí en adelante lo importante es sacar cuestiones de la vida de la lógica de mercado. Y está claro que en el 2008-2009 pasó eso, ¿no? Hoy hay, esta dictadura del capital incluye socialismo para los banqueros y capitalismo salvaje para los trabajadores. Esa es la situación en la que vive la humanidad hoy. Como bien decías, durante la crisis, los trabajadores del mundo rescataron a los bancos a través muchas veces del gasto público o la emisión monetaria. Ahí sí que le dieron la maquinita duro. Ahora, esto se usó para que los gerentes y los dueños de los bancos cobraran bonos enormes y los salarios siguieran sin aumentar y el desempleo siguiera en niveles extremadamente altos en todo el mundo. Y esta situación puede repetirse, por eso te decía que yo no les creo. Ahora, esta solución que proponen, que los estados se queden con bonos de las empresas, en vez de que emitan deuda, que emitan equity, como dicen ellos, titularidad de las empresas para que se la queden los estados, a mí tampoco me parece una buena salida, porque lo importante no solo es la estructura de propiedad, sino cuál es la lógica que gobiernan las organizaciones. Si el Estado se va a quedar las acciones y la empresa va a seguir funcionando en la lógica del mercado, no sirve para nada. Y es un debate que va a venir esta diferencia entre estatizar y nacionalizar, como es el caso de ITS en Argentina. Más importante que nacionalizar es estatizar, porque implica sacar a la empresa de la lógica del mercado. Por ejemplo, el caso de los servicios públicos. ¿Qué importancia tendría que el Estado se quede con el 51% si los socios te van a seguir pidiendo que tengas una lógica de la supuesta eficiencia? La eficiencia de los servicios públicos es que sean un vector de desarrollo del país, porque determinan, las tarifas no solo determinan el salario real de las familias, sino también determinan la productividad y la competitividad de las empresas nacionales que usan esa energía. Entonces vos lo que necesitás es que no tenga una lógica de mercado, no que sea en parte del sector público. Tiene que ser una lógica estatal completa. Bueno, la última, perdón, ¿cómo lo vive él como ITS, no? La situación de estar en prisión en momentos donde, bueno, por lo menos lo que hemos visto, se ha generado mucha inquietud en relación al coronavirus. Sí, vos sabés que nosotros tomamos la decisión de aislarnos antes del servicio. Pensamos que era una cosa que teníamos que hacer y... Pero bueno, por ejemplo, si los agentes del servicio penitenciario entran y salen. Entonces yo creo que hay que ir a dotaciones menores. Lo ideal hubiera sido que hubiera dotaciones que se quedaran a vivir con los internos y no entraran y salieran, por lo menos por tiempos más prolongados que lo habitual, que el sistema que es 12 por 36 de trabajo. La sensación es que si entra el virus en una cárcel es un desastre, ¿no? Más allá de las circunstancias particulares de tu pabellón, del cuidado que ustedes pueden tomar. Digo, hay situaciones de hacinamiento, de falta de higiene. Sí, porque no hay... Además de la situación de hacinamiento que nosotros no vivimos, yo te quiero ser sincero, que nosotros no vivimos y en otras cárceles tampoco, pero creo que es un problema más de alguna... No de las cárceles del Servicio Federal, sino de los servicios provinciales, salvo algunos casos puntuales. Me parece que la otra cuestión es que no... El servicio no está preparado para atender ninguna cuestión de salud. Yo he estado, cuando ingresé en la cárcel, en el HPC, en el hospital, y te digo que desde ningún punto de vista está preparado para atender una cuestión de este tipo. Y esto está siendo, me parece, muy grave para aquellos presos que tienen problemas de salud preexistentes severos y estén en esta situación porque no hay cómo atenderlos. Y esto no tiene que ver con la voluntad o no de quienes trabajan en el servicio penitenciario, sino con cuestiones de infraestructura que no se pueden resolver de un día para otro, como estamos viendo en toda la sociedad. Entonces acá es mucho más grave porque está el sistema de aislamiento, el sistema, digo, que está encerrado, y además, sabiamente, el servicio ha suspendido todos los traslados, pero esto en una cuestión de enfermedad, es decir, que haya coronavirus sería, te digo, una trampa mortal. Entonces son cuestiones que me parece que hay que ir viendo qué se hace rápidamente. Yo creo que parte del sistema judicial, porque esto es el problema, también el sistema penitenciario está sujeto a los dictados del lawfare. Hay parte del sistema judicial que está jugando a la política con la vida de detenidos, y me parece que esto puede terminar muy mal si no están a la altura de las circunstancias en el sistema de administración de leyes, digo, algunos jueces y algunos fiscales. El caso más obvio es el de Luis de Lía, ¿no? Pero esto se replica en cientos de personas que por ahí no son conocidas y que están en situaciones similares. Me parece que hay que tener mucho cuidado con esta situación, y en particular, si me permiten, pedir que las telefónicas se dejen de ganar plata por un segundo, por lo menos, y liberen los teléfonos de las cárceles, porque imaginate, las mujeres y varones están encerrados y no podemos hablar con nuestra familia, faltan tarjetas, es difícil conseguir las tarjetas, es difícil que lleguen a los penales, y esto, cuanto más vulnerable es el sector que está preso, más grave es. Más que las telefónicas podría hacerlo el gobierno, ¿no? Podría ordenarle el gobierno a las telefónicas. También, en Uruguay, donde la empresa Telecomunicaciones es una empresa estatal, las comunicaciones y la Internet será gratuita mientras dure la cuarentena. Es una decisión que tomó el gobierno de la calle POU. Bueno, el gobierno nuestro está yendo en ese sentido en términos de que no se puedan cortar los servicios públicos, pero me parece que, como bien decís, esto deja a las claras que los servicios públicos no pueden estar en manos privadas, no pueden estar lucrando en este momento, no pueden estar condicionando a los gobiernos discutiendo qué hacen. Todos los servicios públicos exigió, como si elegimos al presidente para que tome medidas, para que estén discutiendo la política. Bien. Así que me parece que esto es, digamos, una demostración de lo que veníamos hablando. Últimas preguntas. Estamos hablando, Bonamado. Un tuit de Alejandro Rúa, que es tu abogado. Sí. Dice, ahí Graciana Peñafor presentó ante la Corte Suprema otra petición de pronto despacho para que no siga demorando las resoluciones por la libertad de Amado Vudú. Es algo que la Corte da lugar y manda para los tribunales de abajo, ¿no?, de alguna manera. Mirá, no sé cómo es técnicamente. Alejandro, muchas gracias por más que sea un abogado, ser un militante de la justicia, y Graciana y Eduardo Udañona. Así lo siento yo. Y me parece que... Por eso te decía, son cientos de situaciones. Vos sabés que en el tema de los presos políticos hay algunas personas que somos más conocidos, pero hay alrededor de 500 funcionarios y funcionarias del gobierno de Néstor y Cristina que están en alguna situación judicial culpa del lofer. Y ellos no tienen voz, no tienen nombre, y me parece que merecen también... Bien. ...un reconocimiento en esta situación, donde te agradezco muchísimo el programa que dedicaste al 24 de marzo. De eso te quería preguntar, porque salió Ebe. Sí. ¿La escuchaste a Ebe cuando lo dijo? Sí. ¿Estabas escuchando en ese momento o querés escucharlo de vuelta ahora? Como vos quieras. Bueno. Ahora la vamos a buscar y te vamos a volver a pasar lo que dijo Ebe, pero bueno, le solicitó al presidente una medida que ustedes no quieren, además. Me parece que Ebe siempre es una luz y un faro, y si llegamos a tener los 24 de marzo, una de las personas... Ebe es la madre, ¿no? Son los pañuelos blancos, ¿no? No es un héroe igual, sino que es un héroe colectivo, y me parece que siempre hay que estar muy atento y prestar mucha atención a lo que ella dice, porque cuando ella empezó con sus reclamos en la dictadura militar, muchas y muchos no le prestaban la atención y el tiempo demostró que esa valentía, esa claridad, había que siempre escuchar y, bueno, me parece esto, ¿no? Que todo lo que ella diga y haga hay que prestar atención y estar encolumnado, porque tiene siempre un adelantamiento sobre las situaciones que se viven, más allá de lo que individualmente cada uno pueda pensar en cada situación particular, porque el tema de los presos políticos no es un tema individual. Importa poco que yo esté detenido o no, lo que importa es lo que ha hecho la justicia, parte de la justicia, usando el sistema legal para perseguir a un espacio político, y vos fijate cómo no ha habido ni un temita con los Macri, ¿no? Con Macri y su equipo. Acá el presidente Macri había, se había condonado la deuda del correo y cuando le dijeron piedra libre dijo volvemos a foja cero, como si no hubiera hecho nada en el medio. O hacen un blanqueo y hasta Elisa Carrió en el discurso, en el Congreso, dice que eso va a ser una ley solamente si no pueden participar los familiares y al día siguiente Macri lo mete al hermano para que blanquee 30 millones de dólares a través de ese blanqueo. Como dos cosas, digamos, que no hay que ni discutir. Y sin embargo, nada pasa, nada pasó. Ellos, antes del coronavirus, estaban haciendo surf y esquiando en Suiza o jugando al tenis en el sur. O sea que está claro que se usó al sistema judicial para la persecución política. Me parece que en estos tiempos, que son tiempos de resolver la crisis humanitaria, de columnarse atrás del presidente irrestrictamente todas y todos, también son tiempos de verdad, mermor y justicia en estos temas hacia adelante. Bueno, para terminar, escuchala a Ebe ayer conversando con nosotros. Les aviso que tuve el privilegio de escucharla personalmente por teléfono. Ahí habla Ebe. Yo lo único que de acá le quería hacer, quiero hacer un pedido al señor presidente. Yo sé que los presos no quieren indulto porque han cometido un delito, yo sé que los presos no quieren muchas cosas, pero hoy me parece que tenemos que terminar con esto y yo le pediría al señor presidente que indulte a los presos que hay, sean políticos o no, como los considere él. Para nosotros son presos políticos si él dice que no son, no importa, pero que los indulte. Yo creo que es un momento que no tenemos que tener tantos, no, yo no cometí delito, no, no. Hoy tienen que estar en sus casas porque es un peligro terrible y llega a entrar. Amado, sí. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por tus palabras, te volvemos a llamar en cualquier momento y mandale un abrazo ahí a todos los que están acompañándote y muchos mensajes, como siempre sucede a los oyentes, reclamando por tu libertad. Bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande y a cuidarse mucho, a quedarse en la casa y a querernos y cuidarnos estando un poquito lejos. Bien, un abrazo muy grande, Amado, un saludo. Un fuerte abrazo. Siempre soy, somos radio, somos cítrica, somos aire.